Recuerda el caso en que alumnos del Centro Universitario de Tijuana, CUT, Campus La Paz, hiciera su denuncia por irregularidades en la universidad. La delegada de la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, Claudia Méndez Vargas, manifestó que el caso está siendo revisado a nivel central. Dijo que están enterados del caso y harán lo que competa a la dependencia. Aparentemente están enfrentando una problemática en especial ahí en el CUT. Entonces quedamos que íbamos a revisarlo hasta dónde está nuestra competencia porque en muchos casos con las escuelas privadas hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el cual permite a la Profeco revisar el comportamiento comercial, el comportamiento en general de las escuelas privadas. Entonces pues estamos revisando precisamente esa situación. Manifestó que hay situaciones que la Profeco atiende respecto a las instituciones privadas. Indicó que se han encontrado irregularidades en escuelas de nivel básico. Lo que le van a cobrar al estudiante, que deben ser sus cuotas obviamente, como estudiante de su colegiatura, pero no cuotas de mantenimiento, que creo que es lo que está sucediendo en el CUT. Asimismo de pronto hay escuelas donde los ponen a vender boletos para rifas, eso también está prohibido. Ahí es donde tenemos nosotros competencia para verificar y sancionar en un momento dado. Por otro lado, derivado de lo ocurrido en el CUT, el secretario de Educación Pública Alberto Espinosa Aguilar informó a Meganoticias que la SEP aplicará visitas de inspección a las escuelas particulares desde el nivel básico al superior. Puntualizó que la dependencia buscará que las irregularidades sean corregidas. Desde la atención a lo que tiene que ver el cumplimiento con toda la normatividad a la que deben sujetarse todas las escuelas particulares, desde el pago de derechos, desde la situación curricular, desde lo que tiene que ver con lo académico, lo que tiene que ver con las instalaciones, la seguridad, en fin. Una serie de elementos que estamos nosotros en este momento revisando con la finalidad de llevar a cabo unas visitas de inspección a todas las escuelas particulares, desde educación básica hasta superior, con la finalidad de que se puedan regular o regularizar muchos de los procesos que seguramente están ahí todavía pendientes de atención. El tema del CUT sigue dando de qué hablar y Meganoticias continuará informando al respecto. Toño Cervantes, Meganoticias.